¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obvio, este va a ser que no haya ningún tipo de error e incompatibilidad en tu mundo Cretativo, perfecto Vamos a activar experimentos Bueno, activamos, activamos los tres Y ahora sí, vamos con la activación de paquetes de recursos Aquí estaría, le damos a activar Y creo que se suele activar automáticamente por acá Ya está activo Ahora le damos en crear Y vamos a ver, vamos a hacer mejor dicho el revisado de este addon Que me ha llamado mucho la atención Debido a que el nombre suele llamarse Billupsmobs 3.0 Creo que ya vi una versión antes Creo que eso lo vi en CPDL Y bueno, dime tú en los comentarios qué opinas al respecto Y qué vas a opinar después de ver este video Debido a que vamos a encontrar muchas, pero que muchas novedades Por cierto, las palomitas se suelen... Bueno, encontramos palomas, creo que es lo único épico Las palomitas se suelen exponer por diferentes partes del mundo Para que puedan observar por acá ¿Qué nos dejan al matarlas? Vamos a ver Vale, nos deja comida Como si fuera algo muy parecido Como si fuese una gallina Como si fuese una paloma Es una paloma Vale El sonido también suele ser de una paloma original Vamos a ver Vamos directamente al apartado de... Bueno, del inventario en creativo Y vamos directamente a los spawners Aquí estaría Bueno, saqueador Y empieza justo desde aquí Vamos a empezar con este revisado Ahora quitamos esto Ahora sí que sí Vamos a ver todo esto Ahí está Les digo que vamos a... Dejamos en pigueo Esto, vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Es un papino del mar, chicos Un papino del mar Pero... Suele... Tener vida Bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, como sea en cualquier caso Está épico Y a la vez raro Es lo que les digo Vamos a ver Snail ¿Qué es eso? Ah, vale, Snail Serían caracoles, chicos Caracoles Aquí estamos viendo Mira, mira, mira Que suelen hacer animos Está dormido Hay que despertarte Perfecto Ahí está Encontramos Zombie Cat Mejor dicho Gato Zombie Este le va obviamente temer Al sol Así que hay que colocarlo En un lugar como este Ahí estamos viendo Que sí Zombie Cat Es un... Es un gato zombie Un gato zombie Perfecto Pizza Feats Vale Es un pez Un pez pizza Vale Bueno, chicos Súper épico Es un pez pizza Y sí Es un pez Ya está Encontramos Sword Feats Vale Es un pez espada Un pez espada Es normal Normal encontrarlo en el Minecraft Eh, debido a que Podría estar en el lado De el Creatures Encontramos Un esqueleto gato O gato esqueleto Como sea Vamos a quitar esto Y colocarlo aquí Ahí está Un gato esqueleto Sí Lo va a quemar el sol Como cual Esto debe salir Incluso de noche Vale Ahí lo están observando Les digo que todo está Un poco raro Y extraño ¿Qué es eso? Es un hongo Vale Encontramos Spawn de Great White Shark Ah, un tiburón blanco Tiburón blanco Ahí está El tiburón blanco Suele ser gigante Por cierto Y no te lo acerques Porque te podría matar Encontramos también Una piraña La piraña la vamos a colocar aquí Vamos a ver si Vale Perfecto Y estamos viendo la piraña Oficial, chicos La piraña Piraña en Minecraft Cuidado Puede ser una película también Encontramos Piqueon Es la paloma Encontramos Las palomas, chicos Suelen tener la misma textura Todas Así que Bien Ahí estamos viendo Las palomas Vale Te puedes convertir Incluso hasta El domador de palomas En el Minecraft Encontramos Desde las palomas Que sería Pig Encontramos Esto 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 Vale Dejamos esto aquí Vale Encontramos Pikelet Piclet Cat Un gato ¿Qué es esto? Ah, es un gato ¿Cómo se llama? Pepino Un gato pepino No sé exactamente Si es del mar Vale El gato Obviamente Encontramos ¿Qué es eso? Gato raro Como sea El creador de este hado Les digo Que podría ser como que Fanático de los gatos Y por eso Ha implementado tantos gatos Por aquí Pingüinos Encontramos pingüinos Se suelen terrar incluso Esto obviamente Los vas a encontrar En la nieve Encontramos Por acá A ¿Qué rayos es esto? Chicos Es un cerdo ¿Qué es esto? Un cerdo Dios O algo así Un cerdo volador Es un cerdo volador ¿Vuelas? Sí chicos Oficial Vuela El cerdo Vuela El cerdo What the fuck ¿Qué puedo? ¿Estoy volando con el gato? No Con Ahí está El cerdo volador Chicos Oficial El cerdo volador Es ya oficial En el minecraft Aquí lo están viendo Chicos El cerdo vuela Oficial Encontramos Duke Que serían patos Oficiales Patos de diferentes colores Muy épico Encontramos una orca Encontramos un mercant ¿Qué es esto? Una orca gato Creo que No sé Es un fanático De los gatos Quien hizo este Adam Encontramos también Gatos voladores Como ven Gatos voladores Y encontramos también El gato Del ent Por lo que también Se suele Teletransportar Bueno Si eres fanático De los gatos Este es tu Adam Vamos a quitar esto Y enseñamos ya por último Los últimos Mob Que nos faltarían Bueno Encontramos esto 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 Y esto Perfecto ¿Qué sería esto? Vamos a ver un Ender Cat Es el mismo No, no, no Perdón, perdón Este suele tener alas Este no Ahí estamos viendo Encontramos Un cucumbre ¿Qué es esto? Cucumbre Es un gusano pepino Oficial Encontramos ¿Qué es esto? No sé exactamente ¿Qué es? Eh Pup No tengo ni la menor idea Encontramos también Una banana Duke ¿Qué? ¿Un pato banana? Chicos Cuando vi esto En la portada Oficial del Adam Dije que esto Podría ser la imagen Normal Del Adam Pero es oficial El pato banana También es oficial En el Minecraft Ahí lo están viendo Si, si, si Pato Pato banana Chicos Pato banana Y encontramos también Eh Ah el fish ¿Qué es esto? Es el pez ¿Cómo que se llama? Eh Pez ¿Qué? Pez de luz Como sea Vale Ahí lo están viendo Ahí vemos De que suele también emitir luz Si no estoy mal Debido a que Como ven Vamos a colocar esto de noche Ahora Y vamos a ver todo esto Pero si Me he quedado sorprendido Con el banana Duke El pato banana Eh Fue uno de los que más me gustó Por cierto Dime en los comentarios ¿Cuál fue tu mob favorito? Eh Obviamente De que bueno Decidme uno Y ya está No hay más Vale Vamos a pasar esto de noche E intentarte ver ¿Cómo se ven los Ahora Los peces Esto aquí Bueno Si suelen como que Dar luz Se ven súper épicos Ahora En el mar ¿Cómo se venían? Se ven mucho mejor ¿Ok? Esto Vamos a ir al mar Rapidito Yo creo que por aquí Voy dejando este video Espero que te haya gustado Como siempre te digo Comparte Suscríbete Deja un gran Si me gusta Si es de tu agrado No olvides suscribirte Y bueno Vamos a colocar Muchos peces De esto E intentar de ver Si se pueden visualizar Desde la parte de arriba Ahí está Vamos a ver Perfecto Y suelen tener luz Diferente Luz azules Bueno 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 Estos Son los addons Que por lo menos Merecen una Una versión Nueva Creo que está Por la versión 3.3 Pero puede implementar Incluso hasta la 7.0 ¿Por qué? Porque es que Está súper épico Vale Ahí estamos viendo Es una completa locura Eso es una locura Es un addon Muy súper épico Un addon 10 de 10 Si que es cierto De que implementó Muchos gatos No sé exactamente Por qué Pero bueno Es fanático de los gatos Tú eres fanático De los gatos Entonces 10 de 10 Subimos Mira Súper épico Esto parece En las estrellas En el minecraft Y esa música De fondo Creo que lo dice Todo chicos Así que nada Como siempre te digo Suscríbete Deja un grandioso Me gusta Y pues nada Aquí los dejo Con un pequeño documental Que bueno Podría ser oficial En el minecraft Dentro de poco Los peces Se dirigen al norte No sé Termínalo tú Ahora sí que sí Lo dejo aquí Y adiós Súper épico Súper épico ¡Gracias!